Los siete kilómetros de vía nueva que se construirán entre la Puerta del 11 y Campo 22 del Correquimiento del Centro, obra que se espere inicia en dos meses aproximadamente, forma parte de los acuerdos que el 27 de mayo de 2017, hace un año y tres meses, firmó la Alcaldía con líderes del Correquimiento del Centro. Hoy el gobierno socializó el millonario proyecto con las comunidades de esta zona rural. Porque de estos recursos de regalías van a ser invertidos en esas necesidades prioritarias que precisamente esa prioridad la han generado ellos, no nosotros como gobierno municipal y estamos le cumpliendo al corregimiento del centro. El ingeniero Gerson González, secretario de Infraestructura, especificó los alcances técnicos que tendrá el proyecto que se espera sea entregado a más tardar en octubre de 2019. Es decir, vamos a tener una vía de 10 metros de ancho, que va a ser todo el cortón de la vía, 3.5 kilómetros por sentido vehicular, ver más de un metro a cada costado y pues lo respectivo de la cuneta. Esto es, vamos a tener también construcción de boscul, ver más de 20 alcantarillas allí instaladas, un mejoramiento del suelo, una estructura de pavimento de 75 centímetros, lo que nos va a estar garantizando la vía útil a más de 15 años. Consecales de la ciudad también participaron de la socialización y así opinan del mismo. Al verse reflejados 7 kilómetros de vía pavimentados y rehabilitados, pues obviamente va a contribuir al fortalecimiento y al potencializamiento de este corregimiento en cuanto al desarrollo urbano, desarrollo rural. Y bueno, sin duda vamos a ver un corregimiento del centro a mediano plazo más competitivo, dado que, como todos sabemos, para que haya progreso y desarrollo en las comunidades tiene que haber infraestructura vial. En este espacio de diálogo se socializaron otras actividades y proyectos que en materia educativa, salud y de inversión social adelanta el gobierno local en beneficio de las comunidades de esta zona rural.